Este programa es presentado por Ideal Rentacar, con oficinas en Miami, Caracas y Bogotá. Buenas noches. Nuestros segmentos de conversación, de entrevista y tenemos una distinguidísima invitada que a mí me encanta poder conversar con ella. Nos encanta porque es una mujer que conoce la materia, la que tiene que ver con las leyes, con la institución democrática y en ella podemos encontrar seguro muchas de las explicaciones que necesita un país como Venezuela. Tenemos a Cecilia Sosa Gómez, abogada, ella además fue la primera mujer en presidir un tribunal supremo en América, si no me equivoco, y además estudió en la Sorbonne de París. Pero bueno, es una de nuestras más queridas. Y la última en presidir una corte suprema de justicia apegada a la institucionalidad. En Venezuela, así es. En Venezuela. Bueno, la tenemos allí vía Skype. ¿Cómo está, doctora? Bueno, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Encantada de oír tu voz y de sentirte con fuerza y valentía. Así que lo mismo para mi querido amigo. Aquí estamos. Bueno, para lo que ustedes quieran conversar. Mucho gusto en saludarlas. Les recuerdo, está ahí en pantalla el usuario Twitter de la doctora Cecilia Sosa Gómez. Es arroba Cecilia Sosa G. Todo eso pegado. Cecilia Sosa G. Comenzamos entonces, Carla, la conversación con la doctora Sosa. Y bueno, yo creo que el tema del apuro en la escogencia de los magistrados que le granticen al régimen, que como van a perder la Asamblea, entonces todas esas leyes, y yo no me canso de repetirlo, van a ser tratadas, como dijo el difunto, esperándolas con el bate de Sammy Sosa allá en el Tribunal Supremo para batearla y que entonces no pasen. ¿Es esa la intención, mi querida doctora Sosa Gómez? Bueno, yo creo que efectivamente estas designaciones o estas, hoy leía que difirieron el proceso, el lapso para que los abogados del país se inscriban esperando ser magistrados. Hasta este momento, por lo menos la información que aparece en la página web de Últimas Noticias está hablando de cinco magistrados. Sin embargo, todos sabemos que el movimiento interno dentro del tribunal está presionando por la renuncia de otro número importante de magistrados que todavía se desconoce. Pero sí están trabajando para tener una especie de listado de aspirantes para generar una designación un poco apurada, pero creo más en la línea de seguidores de Maduro que en la línea de seguidores del actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Creo que esa es la lucha que se está dando internamente por el control del tribunal y efectivamente la búsqueda es que ellos saben que dentro del tribunal hay también descontento, hay grupos, hay tensiones, hay designaciones en unos meses de nueva junta directiva, de manera que esa incomodidad que tiene el país también la está viviendo el tribunal en las facciones que existen dentro del oficialismo y obviamente como lo hizo Chávez luego del 2002, que luchó por el control absoluto del tribunal y lo logró. Ahora pues estas tendencias que se abren dentro del tribunal pues están orientándose hacia un dominio por parte de Maduro del TSJ que hasta este momento efectivamente no lo tiene. Eso indudablemente coloca a la Asamblea en una situación digamos una asamblea que está moribunda por usar una palabra políticamente recordada en el sentido de que va a venir una renovación total de la Asamblea Nacional aunque cuando hay aspirantes que repiten, pero no hay duda que también a mi manera de ver es un tema que está puesto sobre el tapete para que la mesa de la unidad, la oposición se interese por un tema que no se interesa directamente al ciudadano, lo distrae de alguna manera políticamente y lo deja de luchar por los votos que es lo más importante en este momento de conseguir para que el número de diputados que se obtenga sea verdaderamente muy representativo. De manera que también a mi manera de ver es un poco un trapo rojo para una discusión institucional entre comillas que a mi forma tiene un resultado político mucho más sencillo y es que salvo que hubiera una negociación que nosotros no conocemos con personas de la oposición, cosa que rechazo de plano viendo la situación en la que nos encontramos frente a las elecciones de diputados pero no hay duda que la nueva Asamblea Nacional, visto que ahora se designan los magistrados por una mayoría simple de votos, cosa que obviamente es inconstitucional pero está en la ley traería en la nueva Asamblea Nacional la posibilidad a mi manera de ver de revisar no solamente las designaciones que eventualmente pudieran hacerse antes del 6 de diciembre sino revisar la totalidad de las designaciones de los magistrados a través de una comisión del Congreso de la Asamblea que se encargue precisamente de retomar el tema de un poder judicial autónomo e independiente y unas nuevas designaciones en sustitución de aquellas que han sido violatorias de su autonomía y su independencia Doctora, no suelo ser triunfalista pero hay tantas opiniones de gente que suele ser más bien estar inclinada a ser realista porque las últimas elecciones la verdad pues han requerido que quizás esos expertos sean realistas pero bueno me voy a poner un poco positiva y lo voy a proyectar así ¿por qué no? y me voy a adelantar quizás también un poco supongamos que la Asamblea Nacional logra esa mayoría calificada, supongamos que tiene la posibilidad de transformar las leyes sin necesidad de recurrir al permiso del TSJ ¿qué es lo primero que tiene que hacer el Poder Legislativo para arreglar esta irrupción de estos diputados? una vez que la gente rechazó la reforma a la Constitución de Hugo Chávez ellos después inventaron leyes y la acomodaron para igual imponerle al pueblo esa transformación en la Carta Magna al regreso de la pausa me gustaría que nos dijera por dónde se debe comenzar Cecilia Sosa Gómez nos acompaña en este programa y vamos a seguir con ella luego de esta pausa de publicidad